76 emprendedores pertenecientes al programa Emerge de las comunas del área de influencia de Anglo American se graduaron en una ceremonia realizada en el Centro Cultural de Colina. Los recién graduados corresponden a la etapa 2018-2019 de este plan de ayuda al emprendimiento que en sus años de existencia ha generado un positivo impacto en sus beneficiarios. Y aquí declaraciones de la encargada de desarrollo económico de Anglo American, Verónica Arenas. Estamos graduando hoy día a cada 76 emprendedores de la zona de influencia de los bronce, pero en realidad se suman a los que estamos graduando en otros lugares que ya van a ser cerca de 200 emprendedores. Y como nosotros decíamos un poco en las palabras que les expresamos a los emprendedores, lo que estamos haciendo es generar semillitas, que estas semillitas queremos que florezcan y florezcan a través de la compra local, a través de la contratación local. Sabemos que el desarrollo económico se basa en los emprendedores, ellos son la fuerza que genera este movimiento y genera el desarrollo económico en los distintos territorios. Y es por eso que hoy día estamos graduando a ellos en sus habilidades, pero también estamos lanzando hacia el territorio nuevas semillitas de desarrollo económico. Esa semillita que es el círculo virtuoso que hoy día está proliferando. Exacto, ellos generan redes entre ellos, es increíble como aprenden a trabajar colaborativamente, que en realidad también es parte de las habilidades blandas del mundo moderno, de poder, yo no estoy solo, yo colaboro, yo ayudo a otros, y eso es lo que estamos tratando de generar en ellos. Bueno, a que sigan participando de este programa, nosotros, bueno, ya lo estamos desarrollando por 12 años y va a seguir, queremos cada vez ir formando más semillitas y a quienes se graduaron hoy día que también sigan participando en los siguientes niveles para poder acompañarlos y ayudarlos a crecer aún más. Por su parte, Corina Rivas, representante de Tecnocerp, Miriam Rodríguez, directora del Centro del Emprendedor de Colina, destacaron los alcances del programa Emerge en la generación de negocios y empleo en la zona. Estamos felices porque el día de hoy se ha graduado un número muy importante de emprendedores de los cuatro niveles del programa Emerge. En realidad, esta es una ceremonia que culmina una capacitación que empezó en marzo. Han sido cuatro meses ardos de capacitación y de tratar de reforzar, especialmente con las bases importantes para los negocios chicos, para que puedan tomar mejores decisiones, para que puedan entender sus números, para que puedan capturar oportunidades de mercado y, principalmente, para que los negocios se conviertan en la base del sustento de crecimiento, no solamente para el emprendedor, sino para, ojalá, a través de las compras y a través de la contratación de más personal, que se conviertan estos pequeños negocios en actores de crecimiento comunal. Estamos muy comprometidos con el programa Emerge hace muchos años, estamos felices de que exista esta alianza virtuosa entre Tecnosurf y Anglo American, que nos permite llegar y tocar la vida de los emprendedores y las familias, a través de entregar conocimientos que van a permitir, ojalá, que los negocios se fortalezcan y puedan dar los pasos siguientes con mucha más fortaleza y certeza, porque con conocimiento se cometen menos errores y con conocimiento podemos, yo creo que, hacer de que las empresas en este país puedan crecer de manera mucho más exponencial. Una vez más, nuestros emprendedores ponen el alto nombre de nuestra comuna, porque de los 90 graduados del nivel 1, 2 y 3, 33 son de nuestra comuna y, en cuanto al nivel 0, que son los que recién están partiendo, de los 24, 11 son de esta comuna. Importante señalar que acá se graduaron emprendedores de las comunas, o sea, de la provincia de Chacabuco, vale decir, Colina Lampa, Tiltil y además de Oarnestea. Así que, no puedo más que estar muy contenta de esta alianza virtuosa que tenemos con Anglo American, de esos tremendos partners también que tienen ellos en Tecnocervia, en Simón de Sirene, que permiten seguir conformando mediante un trabajo colaborativo, como bien nos decían desde Anglo American, reconociendo la labor que hacemos como centro del emprendedor, impulsando este programa y también encadenándolo a otros programas que nosotros prestamos directamente y con otros agentes del ecosistema de emprendimiento. Es una experiencia preciosa, la verdad que estamos muy, muy felices, muy orgullosos del compromiso que vimos de cada uno de los alumnos. Para nosotros es una felicidad enorme terminar el ciclo y ver que salen tan empoderados de sus herramientas y no de las herramientas que les estamos entregando acá a nosotros en el programa solamente, sino que del gran poder que tienen ellos internos, que se dan cuenta de que son capaces de tanto y salen con tanta fuerza. Importantísimas las herramientas que entregan y el desarrollo también que tienen cada una de las empresas. Así es, nosotros lo que creemos es que la gracia de este programa es que van avanzando de nivel en nivel y al avanzar de nivel en nivel también se están reconociendo entre ellos como parte de un gran grupo de agentes de cambio, de emprendedores que sacan adelante a su entorno, que generan una mini revolución en cada lugar en que están. Entonces eso hace que el lugar entero se desarrolle, el lugar entero salga adelante, la localidad crezca en función de los emprendedores que se están potenciando. ¿En lo personal la experiencia de todo este proyecto que hoy día se va materializando cada vez más? Para mí en lo personal me impacta mucho porque yo personalmente nunca he sido emprendedora, no me atrevería, lo encuentro admirable, pero mi papá es emprendedor, mi marido, mi mamá y al estar creciendo toda la vida con emprendedores cerca me doy cuenta del sacrificio enorme que esto significa, de la fuerza interna que necesitan tener y de cómo salen adelante frente a la adversidad de una forma admirable. Así que para mí es un orgullo poder acompañarlos en este proceso. ¿Un mensaje para quienes hoy día estén interesados? Bueno, que sigan las redes sociales, que por ahí los estamos invitando a participar, se está abriendo ahora, acaba de terminar un proceso de postulación, pero van a seguir los próximos años, que no pierdan la fe, o es por nosotros o es con otro programa, pero vayan a capacitarse, vayan a aprender y vayan a buscar las herramientas porque las herramientas están ahí, solo hace falta que uno tenga las ganas. Bueno, tengo una sala cuna, un jardín infantil con una metodología Montessori, ubicada en la comuna de Lampa, tenemos un sistema educativo que potencia las habilidades de los niños y de las niñas, con material educativo concreto, siempre fijado en una educación con un desarrollo para la vida, un desarrollo humano. ¿La experiencia en este programa Emerge? Fue una experiencia enriquecedora como persona, como empresa, nos ha ayudado a ordenarnos, a focalizarnos, a plantear nuestra visión y nuestra misión y ser un aporte para la sociedad con nuestro proyecto. La verdad que entré sin ninguna expectativa, muy insegura pensando si me lo iba a ganar o no, entonces entré desde cero y toda la experiencia vivida fue muy buena, fue práctica, me ayudó bastante a ordenarme, a creer en nuestro proyecto, a creer en nuestro trabajo. Excelente, lo recomiendo totalmente, a nosotros nos ha ayudado a implementar reformas en nuestra empresa, nosotros nos dedicamos a carritos de comida, dulces y salados a domicilio, hacemos coffees para empresas y esto nos ha ampliado nuestra mirada. Siempre nos vimos como una pyme y ahora nos vemos como una empresa. O sea, es importantísimo lo que ha ocurrido con todo este programa. Sí, además de ayudarnos con el tema de los números, la contabilidad para nosotros ha sido una bendición en realidad. Importante ya poderse proyectar con los dineros para la inversión. Exactamente. ¿Algún mensaje para que él pueda escuchar esto? Que participen, ¿verdad? Sí, animar a la gente, a los emprendedores a que se atrevan a participar. Anglo American da muchas herramientas. Nosotros, si bien es cierto, trabajamos para grandes empresas, esto nos ha ayudado a reforzarnos. Así que les va a ayudar a crecer, a aprender y a desarrollar su emprendimiento. Hola, mi nombre es Giovanni Saldiva y mi emprendimiento es Mágico Kit. Son eventos infantiles, nos dedicamos hace alrededor de tres años y estamos creciendo, tomamos este curso, este proyecto con satisfacción, ya que aprendí mucho, tomo todos los conocimientos para aprender y tomarlo en cuenta. Lo he practicado todo. Una rica experiencia y realmente interesante. Sí, ha sido súper interesante, ha sido súper aprovechadora. Estoy súper agradecida de Anglo y de mi supervisora, la que me ayudó mucho, que es Luz María, y ella me ha enseñado muchos de sus conocimientos, así que estoy súper agradecida. ¿Los cambios que ha tenido, cuáles han sido especialmente? Pucha, las ventas han disparado. He tenido más ventas, mis conocimientos han funcionado, lo he aplicado y eso, pues. Así que, feliz. Es una experiencia bien importante. Sí, súper importante para mí y para mi familia también, porque al lado mío hay una gran familia apoyándome en esto que igual ha sido súper sacrificado, pero súper rico, así que eso. Ya pues, muchas gracias. Sí, muy amable. Así que, eso, los invito a que conozcan mi página, que se llama Hiko Kit, y realizamos Baby Choward y todo eso. Así que... El programa Emerge es una iniciativa de Anglo American que nace en el año 2006 con el objetivo de apoyar a micro y pequeños emprendedores de sus comunidades vecinas que hayan logrado un cierto nivel de ventas en su negocio y que tengan la intención de hacerlo crecer. A mayo de 2019, el programa Emerge ha logrado apoyar en forma directa más de 2.200 emprendedores, los cuales han recibido importantes conocimientos, herramientas y asesorías que les han permitido mejorar la administración y gestión de sus negocios, junto con aumentar significativamente sus ventas. Colina Televisión, Canal 6, informa. ¡Gracias!